Hoy, 12 de junio, se cumplen cuatro meses de este ciclo de protestas que se inició en Venezuela el pasado 12 de febrero. Yo les juro que vamos a vencer y que muy pronto tendremos una Venezuela libre y democrática. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Lo vamos a lograr. Ellos están luchando por nosotros. Luchemos nosotros con ellos. Fuerza y fe. Estamos del lado correcto de la historia. ¡Que todos los días los matan! ¡Todos los días los meten presos! Todos somos ahorita juzgados por pensar diferente. Vivimos en un país presos, así como estamos ahorita bajo estas cercas. La renuncia del señor Maduro y la renovación del pacto social para renovar a los poderes públicos por la vía de una constituyente a una enmienda constitucional. Cuatro meses de protesta en Venezuela donde han ocurrido varias de las cosas que vimos en este video. Digamos que han sido puntos culminantes, puntos importantes. Esta propuesta de María Corina Machado, que la hizo hace unos días atrás, la conversaremos con ella más adelante en el programa. Por ahora, la dirigencia estudiantil protestó de forma pacífica en solidaridad con los estudiantes detenidos y quienes se encuentran en régimen de presentación. Eso ocurrió hoy. Universitarios realizaron un parcantazo donde la sociedad civil escribió mensajes para los estudiantes, además de encadenarse de forma simbólica por la represión. Y aunque el Mundial de Fútbol, que inicia, podría amenazar con desviar la atención del propósito de las manifestaciones, los jóvenes venezolanos aseguran que nada los va a desenfocar de la protesta ni de la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Rita de Martino nos tiene esta información. 120 días se cumplen de protestas, días en los que han muerto al menos 43 personas, otras 3.150 han sido detenidas y más de 126 permanecen privadas de libertad, todos por ejercer su derecho constitucional de protestar. Este 12 de junio también se cumplen cuatro meses del fallecimiento de Basilda Costa, Robert Redman y Juan Montoya. Es por esto que los estudiantes han decidido reafirmar su propósito de mantenerse en las calles. No hay suficientes cárceles, no hay suficientes balas, no hay suficientes bombas lacrimógenas y por supuesto cerrarán cualquier canal de televisión y nosotros seguiremos adelante porque la realidad que hay en las calles de Venezuela la conocemos todos y la vemos clarita porque nuestras madres que tienen que hacer colas, que tienen que hacer un tour por cualquier mercado en Caracas o en cualquier lugar del país, saben que hay escasez porque todas las personas que les han matado o les han secuestrado a un familiar saben que aquí hay inseguridad. Sin temor a que el inicio del Mundial de Fútbol 2014 desmovilice la protesta, los estudiantes afirmaron que sacarán su tarjeta roja al gobierno para continuar exigiéndole solvente los problemas que realmente afectan a los venezolanos y seguirán manifestando. Nosotros también hacemos un llamado a que la gente disfrute el Mundial, vive el Mundial, lo sienta, lo disfrute, lo goce, lo vea, pero está claro que el pueblo venezolano no merma en su protesta, no merma en su lucha. Nosotros tenemos muchos estudiantes detenidos todavía. Los problemas de los venezolanos no porque hoy empieza el Mundial con un Brasil-Croacia merman, la gente sigue haciendo cola. Y aunque no exista molestia entre la sociedad civil por disfrutar 90 minutos de juego, no dejan de mencionar que tanto la protesta como el desabastecimiento, la inflación, la escasez y la inseguridad siguen siendo el motivo por el cual los venezolanos han decidido salir a las calles. El Mundial lo que hace es animar a los venezolanos un poco, pero olvidar los problemas no. Bueno, si va a quitar la atención, pero eso de levantar las protestas yo no estoy muy segura porque los pobres muchachos han perdido el tiempo entonces. Ellos protestan por cosas muy lógicas que también nosotros estamos a favor de las protestas en contra de cualquier tipo de movimiento que tengan que ir con celebración y nada porque en realidad vivimos una situación bien crítica. Yo creo que es una manipulación política lo que están haciendo con el Mundial de Fútbol tanto en Venezuela como en Brasil. Si bien es cierto que el Mundial podría representar una distracción entre tanto conflicto como ciudadanos, no se pueden abandonar los espacios. Es el llamado que hacen los estudiantes al país. Amigos de la tarde, aunque el presidente de la República y algunas autoridades locales han invitado a la ciudadanía a disfrutar del Mundial de Fútbol en plazas y espacios públicos, los estudiantes han dejado a la reflexión de los ciudadanos sin mantenerse sentados frente al televisor o, por supuesto, ponerse la camisa y seguir luchando por el país. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Organizaciones de Derechos Humanos presentaron el Informe Venezuela 2014, Protestas y Derechos Humanos. Con el esfuerzo conjunto de nueve organizaciones, el reporte recoge las violaciones ocurridas entre el mes de febrero y el mes de mayo. Se divide en siete grandes capítulos. Violaciones al derecho a la manifestación pacífica, uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad personal, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, violaciones a la libertad de expresión y ataques a periodistas, ataques a civiles en áreas residenciales y violaciones al derecho a la vida. Quiero saludar a Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea, ONG que hace vida en Venezuela hace muchísimos años. Gracias por acompañarnos, señor Rodríguez, en la tarde. A cuatro meses de protesta vale la pena hacer un balance y entiendo que es la idea de presentar este informe en conjunto. Sí, buenas tardes, Ivana. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos bien. En efecto, este informe, como tú lo bien señalaste, fue elaborado por nueve organizaciones nacionales de derechos humanos y la idea es no solamente, digamos, graficar la magnitud de la represión que se ha ejercido en los cuatro meses de protesta en el país, sino que además esta investigación, este monitoreo sobre las distintas violaciones de derechos humanos del país sirva para que se efectúen o se realicen las investigaciones y se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el país. Tenemos casos gravísimos en cuatro meses de protesta y uno de ellos, quizás el más grave, es un aumento del 485% en el aumento de la represión a las protestas realizadas en el país. Desde el Ejecutivo Nacional, desde el Estado venezolano, se incitió en señalar que la mayoría de las protestas que se han realizado en Venezuela han sido de carácter violento y este informe, digamos, deslizó a esta afirmación, ¿no?, diciendo que alrededor del 95% de las protestas que se realizaron en el país fueron de carácter pacífico. Y frente a ello, la respuesta del Estado venezolano ha sido la represión y, digamos, una respuesta muy poco democrática y, digamos, también desapegada a los estándares internacionales y nacionales en materia de protección a los derechos humanos. Entonces, de allí el valor importantísimo que tiene la presentación de este informe, no solamente para que los venezolanos estemos conscientes de toda la situación que se ha vivido en el país, sino para que también pueda ser presentado ante las distintas relatorías y instancias internacionales de protección a los derechos humanos. Ahora, señor Rodríguez, usted dice, este informe es también para que se hagan las investigaciones pertinentes. Le pregunto, ¿a cuando uno escucha a los funcionarios del gobierno bolivariano constantemente descalifican informes de este tipo, descalifican la información que habla de estudiantes detenidos, siempre dicen que son algunos poquitos, otros, por ejemplo, que los casos de tortura no se conocen? Recuerdo una frase de Nicolás Maduro, tráiganme un solo caso que yo lo mando a investigar. Es decir, este tipo de informes, me imagino que va a organismos internacionales, como usted decía, que le van a dar una mejor acogida que la que se da en Venezuela, porque en Venezuela, para el gobierno, esto que dice este informe, no existe. Sí, muy probablemente sea así. De hecho, lamentablemente, la propia fiscal general de la República, la defensora del pueblo, no han asumido el mandato, el deber que le impone la Constitución Nacional, digamos, de velar, de promover y de garantizar la protección a los seres humanos en el país. El informe que presentó el Ministerio Público, sin duda califica como violentas las manifestaciones que se han realizado en el país, un hecho que es viravísimo, toda vez que pierde objetividad, al decirse que, bueno, que todas las protestas que se realizaron fueron violentas. Sin embargo, nosotros vamos a presentar este resultado, este trabajo que realizamos de estos cuatro meses de investigación sobre la represión a las protestas, va a ser presentado ante la propia Defensoría del Pueblo y ante la Fiscalía, precisamente en el ánimo de coadyuvar a que efectivamente se realicen estas investigaciones y se apliquen las sanciones para que no se sigan cometiendo estos gestos. Como tú lo señalabas, este informe podrá tener multa mayor acogida en la Relatoría de Derechos Humanos de la Organización de las Zonas Unidas, vamos a presentar ante la Relatoría sobre el Derecho a la Libre Asociación y en la Manifestación Pacífica sobre la Libertad de Expresión de la ONU, porque desde la ONU se han insistido muchísimo, se han hecho ya varios pronunciamientos, expresando su preocupación sobre el uso excesivo de las fuerzas en Venezuela, que es uno de los aspectos más preocupantes de estos cuatro meses de protestas. Es importante señalar que en estos cuatro meses ha sido reiterado el empleo de armas de fuego por parte de los cuerpos policiales y militares y ha sido muy importante el incremento de la participación de grupos civiles y paramilitares en labores de represión de las protestas. Estos grupos participaron en labores de represión en al menos 22% del total de protestas realizadas en cuatro meses en Venezuela. Entonces, la idea conforme, no solamente presentarlo ante los organismos nacionales, sino, por supuesto, ante la comunidad internacional de protección a los derechos humanos para que, en definitiva, el mundo, que es lo que ha venido ocurriendo en el país, entre febrero y mayo de 2014. Quiero agradecer a Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea, por estar estos minutos con nosotros y comentar lo que es este informe, que es absolutamente importante, como él señala, para entender lo que ha pasado en estos cuatro meses de protesta donde la represión ha sido a juicio de los miembros de las distintas ONG que hemos tenido en el programa, la represión más dura que ha tenido Venezuela en su historia republicana. Señor Rodríguez, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ahora quiero saludar a José Vicente Carrasquero, analista político venezolano, porque en esta idea de pasar revista a estos cuatro meses que se cumplen hoy, desde el 12 de febrero, me gustaría preguntar, políticamente hablando, cuál es el análisis de estos cuatro meses que ha vivido Venezuela. Buenas tardes, profesor Carrasquero. Buenas tardes, Idaña. Un saludo para ti y para tu audiencia. Bueno, evidentemente Venezuela está atravesando una crisis de ingobernabilidad. El gobierno no tiene capacidad de satisfacer los requerimientos más básicos de la sociedad y eso se ha transformado en una ola de protestas que no se ven solamente a nivel estudiantil, sino que también se ven en localidades que demandan servicios de gas doméstico, que demandan servicios de agua, servicios de electricidad, que demandan seguridad, que demandan abastecimiento de productos básicos. Lo cierto es que el gobierno ha perdido la capacidad de solucionar los problemas, inclusive los problemas más elementales de los venezolanos. Y cuando se rompe esta capacidad del gobierno para satisfacer esas necesidades, entonces hablamos de ingobernabilidad. Y es algo cercano a una ruptura de la relación de gobierno. Vemos en Venezuela en este momento muchas cosas que pueden ser identificadas con situaciones de anomia, de la gente básicamente haciendo lo que sea necesario para sobrevivir. Y entonces estamos observando cómo a la gente se le arrebata su mercado, cómo a la gente se le arrebata su vida, cómo a la gente se le arrebatan cosas para vivir, baterías de vehículos, los cauchos, los neumáticos de repuestos de los carros. Bueno, básicamente porque el gobierno no ha tenido la acertividad necesaria para resolver estos problemas que estamos viviendo en Venezuela y que han traído consigo entonces una sensación de desamparo, una situación en que la gente tiene que jugárselas por sí misma, valérselas por sí misma, sin contar con la presencia de un Estado que constitucionalmente hablando debiera estar pendiente de resolver sus problemas, debiera estar pendiente de que se den las condiciones para tener una buena calidad de vida. Ahora, dentro de toda esta descripción que usted hace, profesor Carrasquero, hay un punto importante y para algunos un punto de inflexión. Y es cuando sectores de la oposición deciden sentarse en la mesa de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Fue un error? ¿Ganó tiempo el gobierno? ¿Desmontó la protesta estudiantil en la calle? No, no creo, Idaña. Ciertamente, primero que no fue una mesa de diálogo, esto no fue un diálogo, fue un acercamiento, fue una posibilidad de la oposición en cadena nacional hacerle saber a la gente la situación que está viviendo el país, que hay una forma distinta y alternativa de pensar. Lo que sí es cierto, por otro lado, es que el gobierno nunca tuvo el deseo de negociar, nunca tuvo el deseo de dialogar. Resulta que para el señor Maduro, dialogar y negociar es distinto. Entonces ya cuando estamos en esa situación, hablar de una posibilidad de diálogo con un gobierno que lo que quiere es convencer a los demás de que el modelo es el mejor, Claro, permíteme que lo interrumpa porque es lo que ha hecho siempre el gobierno de Nicolás Maduro y las críticas que se hicieron en un momento determinado era precisamente cómo dialogar con quien siempre busca ganar tiempo, cómo dialogar con quien entiende el diálogo de una sola manera, que hagan lo que ellos están planteando. Es decir, todo lo que va fuera de allí significa darle una patada a la mesa, no tener capacidad de pensar en el país, no tener al pueblo venezolano por delante. Es decir, es lo que hemos visto a lo largo de 15 años repetirse una y otra vez. Así es, Gidania. De cualquier forma, lo cierto es que se puso en evidencia al gobierno. En este momento hay muchos gobiernos a nivel internacional que buscan la manera de evitar que Venezuela se siente en una mesa. Ya vimos que ha sido muy difícil celebrar la reunión de UNASUR que debiera realizarse en Venezuela, básicamente porque el resto de los países no ven que hay un comportamiento formal del gobierno venezolano alrededor del respeto de la democracia. En ese sentido, yo creo que el gobierno ha quedado desnudo. En cuanto a ganar tiempo, el gobierno no ha ganado tiempo. La situación hoy en Venezuela es muchísimo peor que hace dos meses y tanto cuando se realizó esa primera conversación o acercamiento. La situación de Venezuela está en franco deterioro. El gobierno no comprende, no tiene la capacidad de comprender la gravedad de lo que está pasando en Venezuela y por lo tanto tampoco tiene la capacidad de tomar las medidas que se requieren para resolver estos problemas que más bien tienden a agravarse, que tienden a ser cada vez más perjudiciales para los venezolanos que ya no solamente tienen que preocuparse de que lo roben en la calle, sino de que le quiten el acumulador, la batería de su vehículo, que le quiten el carro para desarmarlo y quitarle repuestos, asesinan a motorizados para quitarles la moto, para arreglar otra moto. La situación es muchísimo más dramática que hace dos meses. ¿El gobierno ganó tiempo? Definitivamente no. El gobierno está en rumbo directo hacia una situación de anomia que lamentablemente no va a poder controlar. El gobierno lo que ha hecho entonces es tratar de aumentar la represión, no solamente ya la represión policial y la represión militar, sino que además entonces está utilizando los organismos del Estado para acusar gente, para tratar de someterlos a una condición de silencio y eso está derrumbando la fachada democrática del país. Ya se le empieza a ver claramente el rostro de un gobierno autoritario. Pues quiero agradecer a José Vicente Carrasquero, analista político venezolano, por estar estos minutos en NTN24. Buena tarde. Gracias, Gidalia. Gracias a usted por acompañarnos. Y así como dice José Vicente Carrasquero, el gobierno venezolano usa la justicia, por ejemplo. Eso es lo que señalan los especialistas en derecho. Un sistema que no tiene autonomía y que somete de alguna manera a aquellos o a aquellas voces disidentes. Estos cuatro meses de protesta dejan también un preso de conciencia, un preso político, Leopoldo López. Quiero saludar a Roberto Marrero, uno de los abogados que conforma el equipo de la defensa de Leopoldo López. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntando, siendo un juicio político, ¿Qué es lo que quedó claro después de la audiencia que finalmente logró realizarse? ¿Qué expectativa hay de poner a López en la calle? Muy buena tarde. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Bueno, las expectativas son, como en todo juicio político, el tema es político y la política lo librará. Será el pueblo, serán las situaciones que ocurran, cómo se desenvuelven los temas políticos en Venezuela. Vivimos en una audiencia donde no había derecho, donde no hubo derecho, donde no hubo... No se aceptaron las pruebas de nosotros como defensa, ningún testigo, ninguna prueba, ningún perito. Y todo lo que decía la Fiscalía estaba bien. Fue realmente uno de los juicios más aberrantes que ha tenido la justicia venezolana. Largo, manejado muy torpemente, y bueno, ya vieron los resultados. Hoy también ocurrió algo similar. Daniel Ceballos tuvo la audiencia y fue diferida porque la precodoludía se anexó en el caso y se sintió parte. Porque no conocen el derecho y no saben que el que tiene el monopolio de la defensa fiscal, de la defensa del país en temas penales en la Fiscalía. Pero bueno, un árbitro que utilizaron ahí para alargar el juicio en el Ciudadio también. No solamente, doctor Marrero, fue el juicio más aberrante de la justicia venezolana, como usted lo califica, sino que constantemente vemos que se violan los derechos humanos de Leopoldo López, además como preso. Se le castiga si su esposa decide ir de gira, se le castiga si trasciende una fotografía, se le castiga si trasciende un audio que alguien pudo grabar en un momento determinado. ¿Y a quién acude la defensa para exigir ese respeto a los derechos humanos que se está violando? Bueno, es que no hay a quién acudir, pero fíjate, lo que tú estás diciendo es tan cierto, porque esa es la esencia de la cárcel del preso político. La cárcel del preso común es para reincercarlo a la sociedad, es para que ese preso que comete un delito, que comete una falta, bueno, pague su culpa, asimile y su conducta se regenere. Y bueno, vuelve a la sociedad. Cuando es un preso político, no se refiere a estar preso dentro de una cárcel, se refiere a estar preso dentro de una celda, en el confinamiento, que no salga, que no hable con nadie, que no se comunique. No estamos buscando que se regenere. Lo que está buscando el gobierno es que Leopoldo pierda su convicción, que Leopoldo se debilite, que pierda su fortaleza. Lo que pasa es que lamentablemente, gracias a Dios, Nicolás Maduro no conoce a Leopoldo López. Doctor Marrero, gracias por estos minutos. Queríamos hacer un balance en distintas áreas de lo que han significado estos cuatro meses de protesta en Venezuela y evidentemente no podíamos dejar el caso de Leopoldo López, que es, usted lo ha dicho, lo han dicho todos los abogados y así se lo titula además la prensa mundial, un juicio político el que se le está siguiendo a este líder de la oposición. Buena tarde y gracias por acompañarnos. Muchas gracias.